La Biesta La Biesta Empieza La bienvenida Para el entrenador Con más títulos De la Liga Nacional de Bare McCormol Para el entrenador Para el entrenador Vicente Mínica, Cloto Barrio, Salud de Locos. Bueno, muchas gracias nuevamente. Definitivamente, yo le comentaba... ¿Se escucha bien, sí? Le comentaba a mi asistente, Javier Picardo, cuando tengo dos, gracias a Dios. Recién en el oído lo que lo viste que te dije que estaba todo lo que me era.